¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Matt Gómez, soy filmmaker, productor audiovisual y apasionado por las finanzas, los bienes raíces, las inversiones y todo lo que tenga que ver con alcanzar la libertad financiera. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy chévere, muy interesante que es un paso fundamental también para alcanzar esa libertad financiera y es aumentar nuestros ingresos. En el video anterior estuvimos hablando de cómo pagar las deudas más fácilmente y algo muy importante pues para poder pagar deudas es tener más ingresos para poder saldarlas, ¿cierto? Bueno, en el día de hoy más que teoría les voy a dar diferentes ideas para que aumenten sus ingresos en este 2023. Bueno, entonces vamos a empezar por lo más básico que es encontrar un empleo, ¿cierto? Pues si de pronto aún no estamos trabajando, el primer paso sería encontrar un empleo formal un empleo tradicional, es una muy buena forma ni siquiera de aumentar sino de tener nuestros primeros ingresos. Bueno, para las personas que ya tienen un empleo una alternativa es tener otro empleo adicional sea en las noches o sea porque nuestro empleo es medio tiempo o sea sábados y domingos, fines de semana adquirir otro empleo es una forma pues también de tener ingresos adicionales es algo pues como lógico pero estamos yendo paso a paso. Si ya tenemos un empleo que es bastante demandante pero que nos gusta mucho lo que podemos buscar es solicitar un aumento, un aumento del salario de este empleo hay muchas formas de abordar ese camino para poder llegar a la persona encargada del salario de las contrataciones y hacerle ver que es muy importante que nos aumente el salario entonces hay muchas formas, pueden buscar en Google, en YouTube cómo solicitar un aumento de mi salario, otro paso súper importante. Bueno, el siguiente método es encontrar nuestra pasión, nuestro hobby y monetizarlo para mí este es el más chévere e interesante porque puede que ya tengamos un empleo muy demandante de 8 horas diarias o puede que a veces más y pues el tiempo que nos queda libre lo vamos a querer es emplear o en hacer ejercicio o en compartir con nuestras familias o en este caso hacer nuestros hobbies pero entonces si ese hobby que nos gusta tanto lo podemos monetizar pues entonces estaremos haciendo dos cosas y digamos que también la salud mental estaría muy bien ejemplo muy básico, muy fácil que sé que lo han visto a mí me encanta hacer postres, entonces hago postres deliciosos, me los disfruto es tiempo de calidad para mí, pero además de eso los vendo otro ejemplo, me encanta tomar fotos, es mi hobby, salgo, tomo fotos de naturaleza, de personas, todo y en mis tiempos libres vendo esas fotos, sea de productos, sea de personas, sea para empresas bueno, hay diferentes opciones bueno, aquí pasamos a la siguiente forma de aumentar nuestros ingresos sería el trabajo freelance que es muy conocido, muy utilizado aquí puede que tengas empleo o no y vas a poder hacerlo ya que manejas tu tiempo por proyectos y trabajos freelance hay muchos pero los más conocidos son programación, edición, fotografía, diseño gráfico por ejemplo con la voz puede que ustedes no sepan que tiene una voz con muy buen tono buena pronunciación, buena entonación, un buen color y terminen haciendo cuñas comerciales en sus tiempos libres se compran un micrófono, graban en su casa ofrecen su voz y dinero extra bueno, otros dos modelos de negocio que han estado mucho en auge estos últimos años son las tiendas e-commerce y los dropshipping aquí es aprender una nueva habilidad que sería pues crear una tienda online y vender productos que tengamos nosotros en físico o sea porque los compremos o lo realicemos nosotros mismos o ya el modelo de negocio de dropshipping que es que tú vendes, o sea te encargas de ser muy buen vendedor de tener buenos anuncios, de traer clientes y vendes productos que tú no tienes que no pasan por ti sino que salen directamente del productor y llegan al cliente y tú te ganas pues como la comisión otra forma de tener un ingreso adicional podría ser alquilar un espacio o habitación en nuestra casa si tenemos una casa grande, vivimos en una casa grande tenemos una habitación que no usamos la podemos poner o en Airbnb o alquilarla a un estudiante tiempo completo siguiente forma, bueno la mayoría de personas pues han pasado por la universidad o el colegio y muy seguramente uno tuvo alguna materia en la que le iba muy bien, que se le hacía muy fácil y siempre van a ver personas estudiando y van a ver niños que les da difícil aprender ciertas materias y que necesitan clases particulares pueden poner un anuncio en Facebook ir a universidades o escuelas y ofrecer sus servicios de tutoría como puede ser de física, de inglés, de matemáticas, de química bueno en lo que ustedes sean buenos y ahí generar unos ingresos extras seguimos con la era digital y otra forma de generar ingresos sería creando contenido en línea y puede ser un blog entonces aquí también pueden meter pasiones cosas que les gusten que les parezcan muy interesantes acá de verdad que hay blogs de lo que sea entonces pueden hablar de anime pueden hablar de cocina pueden hablar de mantener mecánica de carros pueden hablar de lo que quieran tener un blog y pueden generar ingresos con promociones pagadas dentro de su blog o con anuncios que se ponen desde Google entonces tienen un blog interesante van aumentando su comunidad y monetizan por medio de promociones y campañas si aparte de escribir les gusta hablar a la cámara pueden hacer contenido en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok de lo que ustedes quieran puede ser de tutoriales, de comedia, de risa, de bromas de lo que ustedes quieran lo importante es que tengan un nicho aumenten su comunidad y luego van a poder promocionar y monetizar y por último si lo que nos gusta es hablar podemos generar un podcast de cualquier tema que nos interese y la verdad es que pueden hablar desde lo más simple hasta lo más complejo entonces no sé vamos a poner un ejemplo de cine por ejemplo entonces van a crear un podcast de cine entonces van a hablar de las películas nominadas en Oscars van a hablar de actores, chismes nuevas tecnologías entonces como pueden ver de cualquier tema que ustedes elijan van a poder ahondar en muchos subtemas específicos y generar mucho contenido aumentar la comunidad y monetizar bueno otra que también ya un tiempito en tendencia y yo creo que puede dar muy buenos ingresos y eso es más para las personas que son animalistas que les guste caminar y es pasear animales esto da súper buen dinero uno genera ya como una comunidad específica y fija de personas a las que les pasea los animales todos los días entonces tú sales a las 8 de la mañana por tu barrio recoges 10 perros por cada perro te pagan no sé 10 mil pesos das una hora caminando con todos y son 100 mil entonces es súper buena genera muy buenos ingresos y pues también combina un poco de pasión pues si les gustan los animales o si no les gusta pues lo van a hacer como trabajo también es súper chévere es súper natural esa forma me parece que es súper interesante entonces para que la tengan en cuenta bueno la siguiente forma es la compra-venta de artículos yo este lo he hecho bastante es muy bueno vamos a poner un ejemplo rápido entras al Facebook Marketplace encuentras un iPhone que están vendiendo en 300 dólares la persona necesita el dinero urgente y tú sabes que ese iPhone se podría vender en 400 dólares si esperas y lo publicas con calma entonces lo compras das tus 300 dólares le tomas buenas fotos lo publicas y pasada una semana llega la persona que está dispuesta a pagarte los 400 dólares y lo pueden hacer con diferentes tipos de productos es súper interesante y mucha gente hace dinero así bueno y la última forma que les quería contar es comisionar con vehículos o con propiedades entonces si tenemos una red amplia de personas de conocidos de amigos lo único que vamos a necesitar es conectar a dos personas una que está vendiendo un producto y otra que lo está buscando comprar y nos quedamos con una comisión que normalmente es del 3 al 5% según el producto pero como les digo son vehículos o propiedades que son montos muy altos y un 3% prácticamente nos va a librar el mes completo con una sola venta entonces súper interesante bueno y esas son algunas de las infinitas formas de generar ingresos yo a lo largo de mi vida he pasado por más de 25 formas de generar ingresos actualmente tengo una 6 una principal y otra 5 que hago por los laditos pero que igual van sumando y que aportan entonces ya ustedes pueden mirar si quieren mezclar diferentes formas de generar ingresos y tener muchas pequeñas o si se centran en una meten el 100% de su atención y de su esfuerzo y generan mucho con una sola ya es como ustedes lo vayan viendo y analizando lo importante de una frase que no recuerdo en la ley y es y es que hagamos lo que nos quite el 20% del tiempo pero nos del 80% de los ingresos porque muchas veces invertimos un 80% de tiempo o sea muchísimo tiempo a cosas que nos están dando muy poco pero hay negocios por ejemplo como el de comisionar que nos quitan un día de trabajo volteando cerrando la venta pero nos van a dar un 80% de ingresos de todo el mes entonces poco esfuerzo y grandes rentabilidades esa es la fórmula espero que les haya gustado mucho el video recuerden suscribirse vamos a seguir subiendo mucho contenido también los invito que echen un vistazo a todos los otros videos que tenemos y nos vemos en una próxima ocasión chao y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima